¿Pero por qué? ¿Por qué nos engañaste y provocaste el color majedón? Porque no sabéis mi nombre. Ah, Caldero. ¿No es Caldero? Pues claro que no, el vuestro es Humana. Podemos llamarte Perolín Chiquitín. ¿Qué? No, eso es incluso peor. Vale, ¿cómo te llamas entonces? Después de todo este tiempo, siendo agravado por vosotras, ni me acuerdo. ¿Ni me acuerdo? Eso es ridículo, ¿estás enfadado porque tienes mala memoria? Mira cómo está enfuruñado. Eres un niño malo, pero el chiquitín. Ya no se aguanto más. Está cogiendo calcetines. De colores. Muy buenas, seguimos en Magic Twins. Esta vez hemos pensado en hacer una serie de desafíos. Demente Dividida. Demente Dividida. Como también tenemos que farmear 72 estrellas para... Sí, yo creo que está hecho un poco adrede para que haga esto, ¿no? Sí. Hacer caso a Calderos, el Brujiles, el Z alucinante. Ah, este no, este era el primer nivel que aún no había que hacer nada. Pero cuenta para las estrellas. Pero eso es muy cutre, vamos a hacer alguno que tengas. Vale, espera el siguiente. Este, este, este era ya el primero de los hechizos. Lanzar estos hechizos. Azules y amarillos, destruir más amarillos que azul. Y no recoger más de 8 cosas de esas. Uy, o sea, hacer exactamente... Los del hechizo. Sí. Y destruir más amarillos. Sí. Venga, Mente Dividida. Venga, we can do it. ¿Le diste a Mente Dividida? Le diste a Mente Dividida. Vale. Vale, sí. Ok. Yo tengo ahora el azul. Vale, yo tengo el amarillo. Cógelo. Uno. Dos. Tres. Pensé que a lo mejor había uno. Cuatro. Vale. Lo lanzamos. Y ahora tienes que ser amarillo. Había que matar más amarillos, era, ¿no? Sí, sí, había que matar más amarillos. Y aquí no cambiaban de calor. Mira, amarillo. Te doy azul para que los mates. Vale. Y a mí dame amarillo y voy matando amarillos. Y dame amarillo a mí también, ¿no? Dos. Dos. Tres. Cuatro. Espera, no lo lances todavía. Ya lo podemos coger más, ¿eh? Ya, pero no lo lances todavía. Para que salgan más y teñirlos todos. Vale. Mientras tanto, podemos ir matando amarillos para que tenemos que matar más amarillos que azules. Eso es. No coger ninguno de esos. Vale, bien, bien, bien. Buah, qué cracks, ¿eh? Vale, ahora van a salir amarillos solos, ¿no? Yo creo que puede ser que sí. Matamos a un par más y lanzamos el hechizo. Venga. Yo creo que ya lo cumplimos. Tíralo. Tíralo. La verdad es que no recordaba este nivel así, ¿eh? Yo tampoco recordaba que fuera tan sencillo, ¿no? Pero claro, como venimos del otro. Bien. Guay. Vale, vamos a algo más complicado. Oye, oye, no ha estado mal. Sí, sí, vamos a uno más complicado. No sé. Cinco azules seguidos, descubrid 20 tal. Mira, este no lo conseguimos la otra vez. Lo de los cinco azules seguidos. Venga, 20 divididas. Hay que conseguir cinco azules. Seguidos. Y no dejar que ninguno llegue. Ya. Y hay muchos grises. Ah, vale. Que van a caminar. Ay, es que te estoy cambiando el color a ti, es verdad. Vale. Gracias. ¿Has destruido un azul? Sí. Deja que se acumulen los azules. Mierda. Ponme amarillo. Y verde también lo necesito. Y amarillo otra vez. Y azul. Vale. Porque me va a llegar. En rojo. ¿Has matado a uno azul? Vale, espérate. Hay cuatro azules ahora mismo. Ponme verde. Hay cinco azules. Vamos a por ellos. Pues dame a mi azul. Dame azul, dame azul. Dos. Mata. Cuatro. ¿No? ¿Y el quinto? ¿No había un quinto azul? No sé si lo mataste tú. Bueno, cinco. Ya está. Dame rojo, dame rojo. Creo que lo hemos cumplido. Vale, dame verde. Verde, verde. Y amarillo. Eh, azul. Vale, rojo. Eh, verde. Rojo. Eh, vale, amarillo. Azul. Eh, azul. Azul a mí también. Y amarillo. Y yo te doy verde. Vale. Amarillo. Y amarillo. Necesito azul. Rojo. Ay, no, espérate que te diga que se te va y te pones el color del otro. Dame... Verde. Verde. Y amarillo. Amarillo. Y verde. Y rojo. Y amarillo. Eh, azul. Eh, vale. Rojo. Eh, rojo. Dale, dale a eso. Dale al negro, dale al negro. Y ya... Ahí, listo. Bien. Porque ya me lo estaba viendo un poco mal, eh. No, lo conseguimos todo, eh. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Buena. Vuelta. Creo que en el siguiente mapa sí que nos faltaron más ahí. Sí. Ver, con esto no es tan difícil conseguir las estrellas, eh. Vale. Dos o menos. Y descubrir 30 negros suena factible, ¿no? ¿Tú crees? No sé, ya. A mí nada me suena factible ya. Solo hay que descubrir 30 y lanzar dos o menos hechizos. bien empezamos a abrir la compensación no sé hablar si lo convertimos en blanco no hay que descubrir 30 oscuros sí, es verdad pero es que no me gustan los oscuros pero hay que convertirlos en oscuros imitar ahí está esperamos que se acumule en unos cuantos y lanzamos vale vamos pequeños vamos a salir más necesitamos más avanza en un pasito más y lo lanzamos venga se puede esperar un poquito más no, no, que son negros dale ya por qué solo hay dos what necesito amarillo aquí a lo mejor es que hay que hacerlo todo negro si probablemente vale vale coge ese negro este azul y aquí rojo y azul, dama azul vale vale yo también necesito azul los tengo todos negros yo también necesito azul amarillo amarillo y yo rojo vale, lo lanzamos ya vale ahora sí verde, verde y azul yo azul y amarillo amarillo y azul otra tiene esto azul también rojo 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 y tú tienes el amarillo vale ahí 17 ay no aquí ay amarillo dame mi rojo rojo y amarillo y lancemos el oscuro este vale pero yo tengo dos aquí dame verde eso vale no lo completamos porque lanzamos más lanzamos más lanzamos más lanzamos más de dos así bueno porque el primero no salió a mezcla pero tenemos que hacerlo eh y por qué claro tenemos que conseguir todas las estrellas no, no, sí vale tenemos que hacerlo todo negro everything black dos hechizos todo negro everything black exactamente A él solo hay que tirar dos hechizos o menos? Dos hechizos y todo. Si parece difícil. Yo porque, bueno pues no sé ni pasarte. Y amarillo. Vale. Lo tenemos todo negro, vamos a dejar que se acumulen un poco. Vale. Dame algunos de color para cabeza también por tu lado. Dame verde. Así vamos más o menos igual. A ver, hay tres, seis, siete, nueve, diez, doce, doce. Dame azul. Danle un paso y le damos. Venga. Vale. Toma azul. Toma azul tú también. Vale verde. Verde y luego rojo. Dame a mi amarillo. Necesito rojo. Y un amarillo. Vale. No está mal. Cárgate eso. Dame verde. Ay, que te digo. Y lo volvemos a tirar ahora. Oh, ya. Venga. Dame amarillo. Y azul. Corre azul. Ay, mierda. Me llegó un azul. Había que evitar que te llegaran. Vale, dame un amarillo. Ahí. Que yo sepa que no era un requisito, ¿no? Sí. No jodas. No era. ¡No! No dejéis que los inventales lleguen. Oh, sí. Por uno. Pero lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. ¡Ah! ¡It's not my phone! Me. En algún momento nos cuadrarán. ¡Hala! Todos verdes. Sí, nos cuadrarán, nos cuadrarán. En algún momento. Y poner. En algún momento. Toma. At some point. Pero ¿por qué? Es mejor que sean amarillos antes de que sean todos verdes. ¿Qué haces? Eh... Que pensé en el color... Dame azul, dame azul. Vale, lancémoslo a ver. Bueno. Eh... Vale, necesito verde y rojo. Verde y rojo. Y rojo. Ya tengo uno. Eh... Toma rojo. Necesito amarillo. Y verde. Yo también. Y azul. 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 Ay. No me li... No. Oh... Verde. Oh. Azul. Amarillo. Oh. ¡Hala! Ya lo he visto. Eh... ¡Azul! Toma. Y todo para que te cargues de esos rojos. Verde. Eh... Amarillo. Mira, tíralo. Bueno... Dame amarillo, dame amarillo. No, claro. No fue tan bueno. Dame rojo. Y azul. Amarillo. Y... Rojo. Rojo. Mierda, por encima cambian de color. ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Pero dale! ¡Más rápido! ¡Dale! 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 Rojo. ¡Tíralo! ¡Dale! ¡Lo vamos a lanzar! ¡Dale! ¡Lo hemos conseguido todo! ¡Lo hemos conseguido todo! ¡Sí! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Dale! ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡Pura potra, sinceramente! ¡No! ¡Haz sido nuestro esfuerzo! ¡Pura potra! ¡Pura potra! ¡Pura potra! ¡Pura potra! Venga, vamos a probar qué tal el nivel final. Creo que es el final. Donde nos enfrentamos a Caldero. Enfréntate a Caldero en sus elementales, reparte cromagia y detén el color majedón. Llegado el momento. ¿Cómo estáis? ¿Preparadas para otro ritual, chicuelas mías? Ni se te ocurra, no somos tus chicuelas. Somos las Magic Twins. ¡Olé! Y venimos a repartir ondanadas de cromagia. Con quesas tenemos. Así sea, me convertiré en vuestro peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos engañaste y provocaste el color majedón? Porque no sabéis mi nombre. Ah, Caldero. ¿No es Caldero? Pues claro que no, el vuestro es Humana. Podemos llamarte Perolín Chiquitín. ¿Qué? No, eso es incluso peor. Vale, ¿cómo te llamas entonces? Después de todo este tiempo, siendo agravado por vosotras, ni me acuerdo. ¡Ni me acuerdo! Eso es ridículo, ¿estás enfado porque tienes mala memoria? Mira cómo está enfuruñando. Eres un niño malo, pero linchiquitín. Ya no os aguanto más. Está cociendo calcetines. De colores. Me da que no hemos manejado muy bien la situación. Perolín Chiquitín. Pensaba que estaba enfadado con nosotros porque lo abandonamos en el bosque de los champiñones. No me acuerdo qué le pasó. ¿Rojo? Si es rojo, ¿le puedo pegar? Sí, sí, le estamos dando. Que ya no hace falta que me lo pidas, ¿recuerdas? Ya, ya lo sé, ya lo sé. Qué gusto, ¿verdad? Ahora pegar ahí a tu forma. Uy, pero ahora es como que me lío, ¿sabes? Ahora te lías, ¿no? Yo también, ahora estoy acostumbrado al otro y claro. Ay, sí. Ahora estoy como amarillo. Y tiene que venir a mí el amarillo. Uy, que va, que va, que se nos está acumulando mucho esto, ¿eh? Vale. ¿Podemos lanzar un hechizo? Vale. ¿Deberíamos de convertirnos en blanco o algo? Ay, sí, deberíamos buscar para lanzarlos en blanco. Pero vamos a quitarnos este entonces. Vale. Vale, no veo que haya hecho mucho más por eso. Vale, vamos a intentarlo. Ay, yo me llego. Mira, un amarillo. Vale, amarillo. Azul. Rojo. Verde, lo tenemos. Vale, lánzalo. ¿Y por qué ha salido negro? No lo sé. Vamos. Y hay que pegarle también a caldero, ¿eh? Que no se nos olvide. Ya, pero es que yo no llego a pegarle a caldero porque le estoy pegando... A mucha gente, ¿no? Sí. Ahora. Uy, está siendo muy difícil. Ah, amarillo. He cogido uno sin querer. Vale. Tíralo. Vale. No, ahora es amarillo. Vale, tenemos amarillo. Amarillo y verde. Tenemos verde. Y tenemos rojo. Oh, oh. Bien, bien, bien. Sí, ¿verdad? Y nos falta azul, ¿no? Mira, tienes el azul ahí. ¡Azul! ¡Dale! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Ya está lanzando! ¡Vamos! ¡A por él! ¿Qué es? ¿Azul? Era blanco caldero. Ah, ¿también era blanco? Sí. Y sigue siendo blanco, ¿eh? No se ve, no se ve. No se ve, no se ve, rojo. ¿Qué es esto? Ay, azul. ¿Qué color es que esté? Eh, qué color. Hostia, era como un rosa, ¿no? No sé. Eh, ay. No reviváis, malditos. Yo no puedo con tanto bicho. Ay, ay. Pero, ¿qué me ha pegado? Céntrate en tu barrera. Sí, me estoy centrando en mi barrera, pero me pegan cosas. Claro. Ay. ¿Qué te está pegando? Eh, no lo sé. Vale, ¿qué nos falta? ¡No! Morimos. Vale, caldero, no es tan fácil. No. Hay que intentar pegarle todo lo que podamos antes de que nos avasallen. Sí. El perulín chiquitín. Voy a hacer hacer sonido. ¡Verde! Bueno, a ver ahora si cuando se mueva. ¡Verde! ¡Verde! ¡Potencia! ¿Esto qué color es? No lo sé, pero tú dale. ¡Vale! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Vale! ¡Reviéntalo ahí! ¡Azul! Vale, pero tengo un poquito de lío por ahora aquí. Ya, yo también. Eh, ¡ay! ¡Eh, amarillo! Pensé que tenía que darte yo el amarillo. Estoy mal. ¡Ah, no! He cogido un... Tenemos dos negros. ¡Oh, mierda! Tenemos tres negros. ¡Tres negros! ¡Nada! ¡Pues nada! ¡Todo negro! ¡Ah, verde! ¡Ojo! Lo único que tenemos que hacer es no lanzar ese chizo nunca. ¡Ya! A ver cómo lo hacemos sin sacar ningún el chizo nunca. ¡Ale, azul! ¡No! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Ay! ¡Amarillo! ¡Oh, tengo muchos tentos que reviven! Yo también tengo muchos de los que reviven de esos. ¡Ah! ¡Oh! Han salido blancos por algún motivo. No es que me queje. Pero tampoco te alegra. ¡No! ¡No te pongas ahí! ¡Yo tengo mucha gente aquí, Morel! Yo también tengo mucha gente. ¡No tanta como yo! ¡Pero no me hagas esto! ¡Desgraciado! ¡No, no, no, no! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muy muerta! ¡Estoy muerta! ¡No! ¡Vale! ¡Uf! ¡Va a estar complicado, eh! ¡Este nos va a costar, eh! Yo creo que va a ser algo. Con perseverancia. ¡Súper movida esta! ¡Sí! ¡Al amarillo! ¡Dale! ¡Con la furia! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Está de color verde! ¡Eh! ¡Rojo! ¡Me falta el verde, no! ¡Sí! ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Eh! ¡Rosco rojo! ¿Qué color era? ¡El verde! ¡Vale! ¡Tengo verde! ¡Vale! ¡Vamos a tirarlo! ¡Lo tiramos ya! ¡Oh! Pero el maldito se cubre demasiado Estaba en un mal sitio ¡Vale, azul! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Quítate, rojo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tengo que matar aquí a gente! ¡Logran que un elemental! Estaban saliendo cosas, pero... ¡Amarillo! ¡A por él! Tengo tiempo de... ¡Me parece el túlame! Porque yo no... Ahora mismo... ¡Eh! ¡Verde! ¡Tengo otros problemas! ¡Muere, maldito! ¡Ay! Suena como un pedo, ¿eh? ¡Sí, suena un pedo! Totalmente. ¡Vamos! ¡Qué color eres! ¡Ponte un color! ¡Para pegarte! ¡No! ¡Vale! ¡Está azul! ¡Maldito! ¡Da muy poco tiempo! ¡Ahí no me da tiempo ni de broma de pegarle! ¡Vale, tengo amarillo! ¡Mira, lo tengo! ¡Vale! ¡Lanzamos! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Hay que pegarle con el verde, creo! ¡Verde! ¡Que te quiero, verde! ¡Ay! ¡Le queda poca vida! ¡Le queda poca vida! ¡Y a nosotros también! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Porque te fuiste, cobarde! ¡Ay! ¿Y este qué color es? ¡Ese no es ninguno! ¡Ese lo hace ir para fastidiar! ¡Ay! ¡Se puso amarillo justo ahora! ¡Pero yo no puedo pegarle! ¡Y ese qué color es! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es verde! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rojo! ¡Muere! ¡Ah! ¡No! ¡Si está muerto! ¡Eh! ¡Debería estar muerto! ¡Es cierto! ¡Y morel! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vacíados colores! ¡Esto te pasa por ser un niño malo! ¡Esperar en chiquitín! ¡Ha llegado el momento de acabar con el color magedón y salvar la isla de Mallorca de una vez por todas! ¡No podríais esperar a que se recupera un poco! ¡No podríais esperar a que se recupere un poco! ¡Seré bueno! ¡Lo prometo! ¡No me fío! ¡Yo tampoco me fío! ¡Claro que no! ¡A por él! ¡Ah! ¡Muere! ¡Vamos a pegarle! ¡Muere! ¡Vamos! No queda de ningún color específico, ¿no? No, no sé. Yo fui cambiando ahí por darle más dramatismo. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Y color violeta! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ha sido duro! Sí. Colorín colorado el color magedón se ha acabado. Nadie pide que vosotros lo desatasteis. Aunque aún nos quedan cosillas por desbloquear. Ya. Los niveles extra, ¿no? ¡Vamos a ver los créditos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué ilusión! ¡Ah! ¡Pero ha sido duro, eh! ¡Uf! Estoy sudando. Yo también. No sé si por qué hace calor, pero... Las dos cosas. Entre el calor y la tensión. Totalmente. Ha sido demasiado. ¿El CEO se ha apellido a Piña? ¿César Piña? Bueno, ¿por qué no? ¿Riri? ¿Por eso tanta referencia a la Piña? ¡Claro! Ahora lo pillas, ¿no? Ahora lo pillas. ¡Ahora lo pillas! ¿Le dices eso? No lo sé, pero eso no es. Sería muy bueno. Vale, pues esto ha sido todo por Magic Twins. Así que, como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like. No olvidéis suscribiros y seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!